Ahora son ustedes, ahora son ustedes, las recientes DJ Zerón Carina, tú tienes un no sé qué, que es un no sé qué, que yo no lo sé Carina, tú tienes un no sé qué, igual es la cabeza, igual que los pies Un bonito caminado, carina, un bonito caminado, carina Un bonito caminado, carina, un bonito caminado, carina Y mueve la sandalia de aquí para allá, y mueve la sandalia de allá para acá Y mueve la sandalia de aquí para allá, y mueve la sandalia de allá para acá De aquí para allá, de allá para allá, de allá para allá Carina, tú tienes un no sé qué Arriba, carinaho, carina, tú tienes un no sé qué, que es plana Carina, tú tienes un no sé qué, que es plana Me gusta mirar, Karina, tu lo que es un canal, Karina, la dulce como la mierda, Karina, te voy como la irana de aquí pa' allá, te voy como la irana de allá pa' acá, te voy como la irana de aquí pa' allá, te voy como la irana de allá pa' acá. De aquí pa' allá, te voy como la irana de allá pa' allá. Karina, Karina, tu tienes un bonito Karina. Karina, Karina, que se me lava. Carina, Carina, ay Carina desde allí ven Carina, Carina Carina, Carina, diga que me pierda el rebato mujer Carina, Carina, tú quieres ser bonito caminado Carina, Carina, carina Carina, Carina, carina Carina, Carina, carina Carina, Carina, carina 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 Carina, carina, carina 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 ¡Vencerse a mi cabrera! ¡No basta quemar! ¡Es que quiero vencerse a mi cabrera! ¡No, mételo! ¡Va a primer vez! 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 Que cumplir con mi destino No se puede desandar por el camino Ni podemos empezar por el pasado Te amo Pero amarnos libremente no se puede Nuestro amor es nada más de siete a nueve Yo sé que tengo que volver Con ella tengo que volver Que a ti te amo Así no muere esta mujer Por eso tengo que volver Que a ti te amo Que no quieres nada conmigo 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 Una boquera de caricia Yo sabía que me corriste Porque me viste con Lolita Yo sabía que me corriste Porque me viste con Lolita Pero no sabes que perdiste Un amor lleno de caricias Pero no sabes que perdiste Un amor lleno de caricias Yo te quería y te quería Te adoraba y te adoraba Yo te quería y te quería Te adoraba y te adoraba Yo te quería y te adoraba Yo te quería y te quería Te adoraba y te adoraba Mis perdones te he pedido Por eso lo hice sin quererlo Mis perdones te he pedido Por eso lo hice sin quererlo Pero tú dices que no quieres Que no quieres nada conmigo Pero tú dices que no quieres Que no quieres nada conmigo Yo te quería y te quería Me adoraba y te adoraba Yo te quería y te quería Me adoraba y te adoraba Je te abro no por olvidar Que en un tiempo abuiste en mí Je te quería y te quería Me adoraba y te adoraba Te quería y te quería Je me adoraba y te adoraba Que no quieren nada conmigo Que no quieren nada conmigo Que no quieren nada conmigo Una boltera de caricia De que sepas de ti Cuando me caen a moderar Ay, que cambia Amor, que me pasa esta tarde Que pasa pues, que pasa pues Que pasa pues Tu nunca cambias No cambias más, no cambias más No cambias más Olvidemos el palo Tu siempre me envas No cambias más, te tengo pruebas Siempre me atormentarás Con prunetas Eres como el viento, violines y rosas Ya gran de los, ya no quiero más No te comprendo Pero soy violines Esta tarde no quiero que me abres Porque tan solo siento mi alma Cuando me traen amor de verdad Tu cuerpo miente y luego te verás Una sola palabra Palabra, palabra, palabra Escúchame Palabra, palabra, palabra Te recuo Palabra, palabra, palabra Te lo juro Palabra, 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 palabra Palabra, tan solo palabras Ahí entre los dos Amor, ¿qué pasa? Y ahora basta bailar Un día con la explosiva Honora británica ¿Qué pasa, amor? Palabra, carta, palabra, 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 Mutter Me gusta, morma, podemos ver ¿Qué pasa, Mura? ¿Qué pasa, wiem? ¿Qué pasa, Tuela? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, Tuela? No soy yo, esta noche ¿Qué pasa, Tuela? Cambias más, cambias más, no cambias más Eres un suyo muy bien, mi dulce esperanza Sé muy bien lo que tú sientes, ya me lo explicaste bien No hay más que hablar En tu socorro la luna, tengo tanto el brillo Ábramelo, ya no quiero más Si no existirás, jugaría la tarde La luna y los gritos, normalmente es de las mijoas Pero quiero dormirme soñando Porque se va a sentir que no se canto y se mamarre al fin Una sola palabra, escúchame, de luego Palabra, 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 palabra Te lo juro Palabra, 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 palabra Tan solo palabras hay en el otro ¿Qué pasa, amor? Y en el paso de la luna, siempre está bien Oh, oh, oh ¡Bongue de que se va a ser yus conogueta a la mosca! ¡Bongue de que se va a ser yus conogueta a la mosca! ¡Bongue de que se va a ser yus conogueta a laientras! Me olvidará, me olvidará, me olvidará, me olvidará, me olvidará, me olvidará Hoy por mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las dores se pasan ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Por toda la estación doraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y esto es el sabor de mi barrio, Colombia ¿Por qué te vas? Se dormirán todas las cosas que quedarán por decir, se dormirán, se dormirán. Junto a las manillas de un telón, esperarán todas las horas que quedarán por pasar, esperarán, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, no olvidarán, no olvidarán, no olvidarán. Hoy con este sueño lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Me olvidarán, me olvidarán, porque te vas, me olvidarán, me olvidarán, porque te vas. E.J. Eddy Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel. No le causes angustia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento, tu madre pudo ser. Porque es mujer, y merece respeto, y aquí te entrego, la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Sácalas. Sácalas. Llévalas al cine. Óbrale. Un tramo en flores. Bállate. Junto con ella. Sácalas. La comida a la cama. Sácalas. Con mucha eternidad. Hágalas. Con mucha dulzura. Dale amor. Sácalas. Porque ella merece. Que la tarde se hacía. Cuéntate del tiempo que era novio. La llevabas al hotel. Te quitabas al comer. Te sacabas a bailar. Tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas. Por ella preguntabas. Muchas veces fastidiabas. Sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Y el que está a pensar. Con la sonora. Tropicana. Sácalas. Llévalas al cine. Óbrale. Un tramo en flores. Bállate. Junto con ella. Llévales. La comida a la cama. Sácalas. Con mucha ternura. Ágale. Con mucha dulzura. Dale amor. Porque ella merece. De la patente. Acuérdate del tiempo que era novio. La llevabas al hotel. Te quitabas al comer. Te sacabas a bailar. Tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas. Por ella preguntabas. Muchas veces fastidiabas. Sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. No puedes ir a la casa. Como lo harás. Que no puedes ir a la casa. Como lo haces. No puedes ir a la casa. Como lo harás. Porque el amor. La escalera y su baile era sensual Se movía por aquí, se movía por allá El ritmo de la cumbia le excitaba a bailar Se movía por aquí, se movía por allá El ritmo de la cumbia le excitaba a bailar Baila que baila, baila mi cumbia Goza que goza, pero que baila que baila Pero que goza que goza Oye, baila mi cumbia con la sonora gigante Mi cercana ya la vieron coqueteando de aquí pa' allá Mi cercana ya la vieron coqueteando de aquí pa' allá Yo movía su linda escalera y su baile era sensual Yo movía su linda escalera y su baile era sensual Se movía por aquí, se movía por allá El ritmo de la cumbia le excitaba a bailar Se movía por aquí, se movía por allá El ritmo de la cumbia le excitaba a bailar Baila que baila, baila mi cumbia Goza que goza, baila que baila Esta cumbia es sabrosa Baila que baila, baila mi cumbia Goza que goza, baila que baila Goza que goza, baila mi cumbia 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 Y no te dajes Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque no Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Que entonces ya le marches Y yo me dedico al árbol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Que entonces ya le marches Y yo me dedico al árbol Amor, amor Una cerveza quiero tomar Otra cerveza quiero tomar Y hace olvidarme Me quita atrás Me quita atrás Y no te dajes Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque no Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Que entonces ya le marches Y yo me dedico al árbol Amor, amor Porque no Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Que entonces ya le marches Y yo me dedico al árbol Amor, amor Amor, amor Amor A favor, a favor 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 A favor, a favor, a favor